En estos últimos días el nombre de Carolina Sandoval ha estado en todas partes. Y después de darse a conocer que esta presentadora fue despedida del programa Suelta la Sopa, ella no perdió el tiempo y rompió el silencio, asegurando que ella no le debe nada a Suelta la Sopa. Fue precisamente que a través de sus redes sociales, Caro subrayó sus logros, popularidad y reconocimiento que ya tenía desde antes de entrar a este programa. Entérate aquí de toda la noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A pesar de que hasta este momento Carolina Sandoval todavía no explica exactamente por qué salió del programa, lo que sí ha dejado bien en claro a través de redes sociales es que ella ya era conocida antes de entrar al programa. Además de que pudimos notar que ella no concluyó en los mejores términos su relación laboral con Telemundo, y en especial con el productor del programa de espectáculos. Fue precisamente Jorge Bernal quien anunciaba que La Venenosa ya no estaría más en el programa. Y respecto a su salida, él mencionó Suelta la Sopa, hablando de transparencia. Es un programa muy transparente, y este programa es un viaje que iniciamos en compañía de la querida audiencia. Ustedes en casa, las personas que ven Telemundo, ya hace 7 años comenzamos Suelta la Sopa, y en ese viaje hemos tenido distintos compañeros. A partir de ahora Carolina Sandoval no seguirá estando con nosotros. Ahora su aporte al show fue enorme y nuestro cariño hacia ella, inalterable. Desde aquí le deseamos lo mejor en su futuro. El viaje de Suelta la Sopa, en compañía de todos ustedes, continúa. Sin dar mayores detalles de lo sucedido, esto fue lo único que dijo Jorge Bernal. Fue entonces cuando Carolina Sandoval empezó a publicar muchísimas historias en su Instagram, los cuales incluyeron mensajes que denotan su descontento con la producción. En estas historias la conductora comentaba cómo ella había alcanzado la fama desde antes de entrar a Suelta la Sopa, además de referirse a cómo sus logros en su faceta de empresaria le han permitido viajar por todo el mundo. Así como también quiso hacer mención de las ocasiones en las cuales otras personas quisieron sacar provecho de su popularidad. A través de su cuento oficial, la venenosa escribió, Ya desde antes tenía un nombre, ya desde antes tenía reconocimiento, ya desde antes mi nombre implicaba portadas, ya desde antes existían titulares de mí, ya he conocido la fama y popularidad desde antes, eso no me lo regaló nadie, ya he sido la cenicienta del periodismo, sé lo que es el trabajo. Está escrito que quien trabaja con pasión y dedicación recibe sus resultados. Mis eventos, fiestas, cumpleaños, eran atractivo para quienes querían servirse de mi popularidad, todos querían estar, se sacaban la foto y se esperaban que les subieran los seguidores por mí. ¿Quién usa quién? La única puerta que está cerrada es la de la casa para no contagiarnos de ese padecimiento, y si lo hacemos, no será una estadística de gente irresponsable y poco empática. Después de estas polémicas declaraciones y tremendas indirectas, Carolina Sandoval también habló de que amigos hubiera preferido para que ellos fueran padrinos de su hija, dando a entender que ella no está conforme con la persona que eligió, para ser esta importantísima figura en la vida de la pequeña Amalia. Hay que recordar que el padrino de esta menor es Carlos Mesber, el productor principal de Suelta la Sopa. Es ahí cuando hablamos que son indirectas, totalmente directas. Y sobre esto Carolina mencionó, Tú, mi Víctor, debiste ser el padrino de mi hija, eres un ser de luz honesto. Tú, Gio, debiste ser el padrino de cualquiera de mis hijas, eres un hombre genuino, sin caretas. Tú, Nicolás, amigo de años, y de esos venezolanos dignos de admirar, de verdad, porque eres real. También debiste ser padrino de mi hija. El pasado 27 de julio, acompañado de una fotografía con su mamá, la venenosa aclaró que por el momento no va a estar hablando sobre su polémica salida del programa, y dejó en el aire la posibilidad de que exista un problema legal entre ella y la producción. Casi al final de la descripción de esta fotografía, Caro escribió, Por cierto, mi gente, por razones que conocerán luego, no puedo hablar ahora. Obvio que si ustedes han estado hasta en el nacimiento de mis hijas, almuerzos y almicidas al baño, créanme, ahora no será la excepción. Todo a su tiempo. Los amo. Definitivamente hay algo bastante escondido en toda esta polémica. Hay que recordar que las primeras especulaciones sobre la salida de Sandoval apuntaban directamente a que esta presentadora no quiso asistir al foro para transmitir de manera normal. Ella lo quería continuar haciendo desde su casa, para que así pudiera proteger a su mamá de un posible contagio del malestar que ha estado afectando a todo el mundo. Y más en estos momentos, ya que le diagnosticaron a la señora Amalia que tenía Parkinson. Definitivamente nos debemos de quedar súper al pendientes de toda esta situación. Y en cuanto Karo diga algo respecto a su salida, yo con mucho gusto te hago un video inmediatamente. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de lo que la venenosa dijo? ¿Crees que sea cierto que antes de Suelta la Sopa ella ya tenía un nombre bastante definido y famoso? ¿O crees que el programa sí le dio una ayudadita para ser más conocida? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que activar la campana de notificaciones. Recuerda que también nos puedes ver a través de nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.